Ha coincidido con la preocupación que nosotros veníamos manifestando, era la idea de poder ayudar a la Laguna Blanca. La época estival no nos ayudó y bueno, se hizo mucho trabajo desde la comisión y de los socios y pescadores de esta laguna que es tan importante para Malargue. Bueno, damos a conocer de que sea público y llevar información sobre todo a los pescadores de que la Laguna Blanca se secó, no tiene absolutamente ni una gota de agua, esperamos compartir las imágenes para que tomen magnitud de lo que ocurrió y bueno, lamentablemente tenemos que dar esta noticia. ¿Qué puede haber sucedido, Iriarte? En mayor medida calculamos que la época estival no nos ha acompañado en estos últimos 10 años, es una crisis hídrica que tiene toda la provincia y el país, así que bueno, si bien en sus costos, se trató de trabajar sobre el Colorado y el Durazno, no pudimos poderlos reencauzar, así que bueno, ahí estamos con esa noticia que se lo adjudicamos a la época estival. ¿La fauna y tícola? ¿El pejerrey el que tanto se buscaba? Sí, el pejerrey tan famoso de la Laguna Blanca, bueno, calculamos por lo menos un año y dos meses que no existe más en la laguna por la salinidad y la poca oxigenación, a medida que iba bajando el agua tuvimos la pérdida de todos los peces, eso llevó acompañado la parte de aves que también se vieron obligadas a migrar y empezamos a perder toda la biología y la ecología que teníamos dentro de la laguna, también las actividades que se hacían ahí se vieron desmadas, así que pudimos observar que se iba secando lentamente y perdimos todo, la verdad que se ha perdido absolutamente todo y no queda agua, no hay vida absolutamente, se ha convertido en una salina.